Sin lugar a dudas, yo decía recién que esto simboliza, obviamente, lo que nosotros representamos ante la provincia del Chaco, que es Canción Fabril y Costera. Y la recuperación de las costas para ponerla y ofrecerla a los vecinos, no solamente de Vilela, sino del área metropolitana, ese objetivo tiene el evento que hoy desarrolla la gestión municipal hoy aquí. Así que, resaltar y felicitar a los chicos y a todas las áreas que permitieron este evento, que hace que la gente recupere sus energías, recupere su ánimo, recupere también la necesidad de defender los recursos naturales, defender nuestros ríos, defender este lugar y este espacio y ponerlo a disposición de toda el área metropolitana. Más de la mitad de la población vive en esta zona. Nosotros lo que pretendemos desde aquí es casualmente, no solamente visibilizarnos, sino luego convertirlo en un proyecto importante, fuerte, que sea capaz de construirse una costanera, que sea una zona de servicio, un gran manleario para ofrecer a los chaqueños. Así que vamos a trabajar en lo que viene para que esto se convierta, por supuesto, en un atractivo turístico y cultural. Sí, sin lugar a dudas. Por eso también hablábamos con algunos de los emprendedores mientras los visitaba, que la idea justamente es eso, recrear un espacio que nos permita tener permanentemente flujo turístico de afuera, que permita que los emprendedores que trabajan de sus actividades productivas, diseños, puedan vender sus productos aquí, que tengamos una gran movilización turística, un flujo turístico de afuera y la gente pueda trabajar. Por eso esto tiene un efecto multiplicador en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales y en términos turísticos. Así que, bueno, estamos trabajando para eso y bueno, el éxito de esta jornada nos muestra que es necesario que sigamos trabajando por la recuperación de nuestras costas.